Un poder antiguo y ancestral se levantó de la sangre para dignificarla, para defenderla, y el crepúsculo se inundó de gritos invictos. En cada estación del Vilani, sus ecos alcanzan unas de pañuelos rojos como símbolo de rebelión, como anuncio del retorno de los guerreros profundos del corazón del territorio cuna. Gracias, abuelitos, por darnos el primer territorio libre de aviallala. Hey, yo, patriarca, Maydarba, cuna, remo, lucho, familia, vela, urris, conque, urris. Que comience la ceremonia, la danza, con el ritmo ancestral de la batalla, culi, conque, coque, suara, dolo del nono. Ya me cansé del desprecio y el llanto en tus ojos, por usurpadores modernos, piratas que invaden nuestros entornos, nos quieren humillar en nuestro propio territorio. Por eso la CIA lo dijo en el 2000, somos peligrosos, despertando los misterios del guerrero, guardado dentro de mi corazón. No somos cobarde, presta mucha atención, nacimos para dar la vida por nuestra nación. Mente taciturnas, jugando a la ruleta rusa, donde la esperanza, para por un poco de felicidad. No se pierda la identidad del campesino de cuna y ala, para soportar esta maldita mediocridad, donde el pescador, vive un calvario. Somos la resistencia, de los sur y la descendencia, somos la voz de los ríos, los mares, montañas y selvas, los hijos de la madre tierra. Somos la resistencia, de los sur y la descendencia, somos la voz de los ríos, los mares, montañas y selvas, los hijos de la madre tierra. Llegó el momento y el tiempo, de que nuestros espíritus, se conecten con los cuatro elementos, y los baños tradicionales, para la reivindicación, y fortalecer, la unidad de nuestra nación. Amar, namaké, burguá, o nagotega, vina, 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 ed, odad, kega. Amar, namaké, wena, palaki, urus, mala. Amar, vimiga, meru, huile, malaga. Emiski, neki, yer, amar, ito, bukua. Oma, keneké, dargan, namaké, ito, bukua. Somos los conquidules de la rima, alcanzando las estrellas y la cima, despertando la esencia de la vida, sellada por la rebelión de la vilaína. Somos la resistencia de los sur y la descendencia, somos la voz de los ríos, los mares, montañas y selvas, los hijos de la madre tierra. Somos la resistencia de los sur y la descendencia, somos la voz de los ríos, los mares, montañas y selvas, los hijos de la madre tierra. Gritaremos juntos, mis hermanos, resistencia Afuera de ese oscuro mercado Que es su corrupta asamblea de diputados y todo su estado Somos la respuesta a tu violencia y a tu indiferencia Nos tomaremos las calles, las veredas, las carreteras Será nuestra trinchera, los gobiernos nos llamarán terroristas Porque defendemos el agua, la tierra y la vida Nos dirán que somos delincuentes Porque tenemos un pensamiento diferente, divergentes Ya no seremos sumisos ni condescendientes Esos presidentes son los que le roban a su propia gente Absurda ideología del puto político que se hace rico Muy metafórico, que el dinero lo vuelva eufórico Y el pueblo sumido en una pobreza Fragil resistencia con un poco de destreza Mis rimas y mis letras son mis ejércitos para atacar a este gobierno ilícito Que nos provoca desesperación hundiendo a esta nación Y la puta prensa haciendo el problema a una trenza Con periodistas que parecen terroristas de las letras Atacando con sus listas negracitas a mi pueblo idealista Somos la resistencia de los sur y la descendencia Somos la voz de los ríos, los mares, montañas y selvas Los hijos de la madre tierra Somos la resistencia de los sur y la descendencia Somos la voz de los ríos, los mares, montañas y selvas Los hijos de la madre tierra Yo, yo, tú sabes quién está en el micafón El poeta de la calle, de los arrabales Con los mares que es del underground West Studio Los astronautas, musicales Heyo, guaco Espartak, familia, go Heyo, Richa Cuna, Revolución, familia Y el futuro MC y agua, zig zag Heyo, Julio Desafiando la gravedad Vila Urris Directamente De Aguanusado Ya saben la marca que pesa Con mi respeto es Plinio Charity Somos parados Con estilo y destreza Los hijos y los nietos de los revolucionarios Repartiendo mensaje Desde la madre naturaleza Hey, mi compa Mi nieto asdo Que te estás ahí arriba Chequeándonos Heyo, Wiggy Siempre en nuestra mente Y en nuestro corazón Heyo, Igor Heyo, Tobe